¿Necesitas saber cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a ahorrar tiempo para elaborar tu artículo científico? Entonces, este video para ti. Cuando elaboras un artículo científico, hay varias etapas que debes de realizar. Por ejemplo, para la búsqueda de información, puedes utilizar Dimension, OpenAlex, que son buscadores que te ayudan a aplicar más filtros de búsqueda y así poder ahorrar tiempo en ese proceso de encontrar información para tu artículo. Para el proceso de análisis de artículos, puedes utilizar Humata, ChatPDF, que te van a ayudar a encontrar rápidamente ideas, resúmenes de los artículos científicos que vas descargando. Para el proceso de redacción, puedes utilizar Perplexity o T-Site, pero que se deben de combinar con una herramienta que hemos creado llamada Paper.ai que te genera las instrucciones exactas para cada uno de los apartados. Si quieres corregir los textos, tienes a Paraphraser, Desmoding, entre otras opciones. Y si quieres estar actualizado con más herramientas, sígueme para más.